¿Alguien vio los pitufos alguna vez? ¿Se acuerdan que los pitufos hablan así como Vamos al pitufi bosque, comamos las pitufifresas ¿Cómo habrá sido cuando los pitufos tenían que hablar guas más en serio? Como, bueno, llegaron los pitufi exámenes Y tienes un pitufi tumor Y te vas a pitufi morir O, papá, mamá, soy pitufi homosexual Y me gusta el pitufi pene Yo sé, yo sé que ese chiste puede ser un poco pitufi homofóbico Pero lo dije solamente porque de verdad me causa mucha curiosidad Como la persona en el lenguaje sordomu está haciendo pitufi pene